En ESPN lo esperamos, gran duelo californiano, el San José Hercules de Matías Almeida ante el Galaxy, este sábado a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Por fin una luz de esperanza para el calendario mexicano, ante tanta CONCACAF, la Copa Oro, la Liga de las Naciones de la CONCACAF, la eliminatoria mundialista, aparece un partido contra Argentina, el próximo 10 de septiembre confirmado en el Alamodón de San Antonio, Texas. ¿Qué queda después de la Copa Oro? Por definir el 2 de septiembre, es fecha FIFA, el 10 de septiembre contra Argentina, luego Bermudas, Bermudas, Dios mío, Panamá, otra vez Panamá, bueno, Panamá de ida y Panamá de regreso. ¡Bermudas, otra vez Bermudas! Para el 2020, atención, que se va el tiempo rapidísimo, va a jugar semifinal y final de la Copa de las Naciones de CONCACAF, o sea, contra Estados Unidos, contra Costa Rica, contra Honduras, contra los mismos de siempre. Luego un cuadrangular rumbo a Catar, eliminatorias, a partir del 31 de agosto. ¿Dónde? Bueno, es un cuadrangular, pero ¿en dónde? Está por definirse, todavía no sabemos. Es interesante, es ahí de vuelta. Es un cuadrangular. Sí, de acuerdo. Sí, antes del hexagonal había un cuadrangular. Es un hexagonal. Son cuatro equipos, acuérdate que estuvo a punto de... La fase de grupos. Que México superó con aquel gol de Bozo, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero eso fue eliminatoria. Sí, esto es eliminatoria. El cuadrangular. Claro, ya es parte de eliminatoria. Todo el 2020 es CONCACAF. Todo el 2020 es CONCACAF. ¿Qué significa el partido contra Argentina? Mucho. ¿Sí? Sí, es muy importante. Digo, Argentina no está viviendo un buen momento. Falta otra fecha, ¿eh? Pero por supuesto, Argentina es un rival de prestigio. ¿Puedo preguntar yo una cosa? Yo digo que es... Aunque no ande bien, es Argentina. En ese sentido que sentir... A ver, es un partido más atractivo. Pero privilegiado en México de poder enfrentar a Argentina. De acuerdo. ¿Por qué si hemos jugado 18 veces contra ellos, nunca hemos sido campeones del mundo? Hemos jugado 10... Porque a mí me dicen, ¿cómo van a servir los partidos contra Argentina? Jugar contra Argentina va a mejorar. Tenemos 18 partidos contra ellos, 14 derrotas... Y contra Brasil. ¿Y nos ha servido? Y contra Brasil. Ok, y no hemos jugado contra Brasil. Se ganó Brasil en el Azteca una final de confederación. Ah, ok. ¿Ya fuimos campeones del mundo? No, no, no. La cosa... La cosa... No, pero ni vamos a hacer. La pregunta tiene que ver eso. Ni lo vamos a hacer. No. Tiene que ver eso. Tú estabas pidiendo, David, ese tipo de rivales para una mejoría. Yo creo que ese tipo de rivales te pueden ayudar a mejorar. Dieciocho veces nos hemos enfrentado y no hemos sido campeones del mundo. Y también le ganamos a Alemania. Ah, y tampoco fuimos campeones del mundo. No, tampoco. Eso es mala de las veces. Perdimos contra los jueces. Le ganaron. Es que hay que ganarle... A ninguno no son... Hay que ganarle a Argentina, hay que ganarle a Alemania realmente cuando viene el partido definitivo. Ahora, Héctor, te ayuda más enfrentando a Argentina que enfrentar a Cuba, que enfrentar a Martínica, que enfrentar a Canadá, que hay rica, etc. Si estábamos destacando a los rivales. Bajo esa lógica... ¿Pero qué hemos... ¿Quién nos ayuda? ¿Qué habla, Héctor? Bajo esa lógica, cuántos partidos hemos jugado contra Honduras, El Salvador, y no hemos sido campeones del mundo tampoco. Pero de CONCACAF, sí. Sirve más un partido como este porque te pone a prueba, te mide. ¿Qué cosa, Héctor? ¿Cómo no? Dieciocho partidos. Eso no cuenta, no cuenta. Ah, no, no, entonces no los juguemos. Porque entonces ya no... Si no cuentan, no los juguemos. Ya no hay que jugar con Brasil, ni jugar contra ninguna potencia. A ver, profesor, hay otros tantos problemas en el estadounidense. Contra quién juguemos, contra quién juguemos, no vamos a ser campeones del mundo. Ah, perfecto. Contra quién juguemos. A nivel futbolístico, ¿cómo le ayuda a México enfrentando a Argentina? Es el partido que más le va a servir al Tata Martín, este. Para hacer un parámetro de ver qué tiene, cómo va, con quién va a competir. Lo lamentable es que nada más sea este, que no haya otro. Hay otra fecha de septiembre que se va a llenar con otro rival, que seguramente será sudamericano. México está jugando mucho contra sudamericanos. Puede ser Uruguay, puede ser Brasil, ¿no? En fecha cifra porque no puede jugar contra europeos. Ya juguemos que Chile, Paraguay, Venezuela. Dos veces con Argentina. Acuérdense, los dos territorios. Ahí ya el Tata ya tiene un parámetro de lo que quiere. Eso fue con el Tuca Ferretti, ¿no? De acuerdo. Pero para Martín es su primera buena prueba esta. De acuerdo a los rivales que ha enfrentado, el de Argentina me parece de lujo. Claro. Y tiene que buscar el otro, sería ideal que fuera o Brasil, Uruguay o Colombia. O Colombia, claro, cualquiera de los cuatro. Esos son los cuatro más atractivos ahorita. Con eso ya vamos a llegar al quinto partido. No, pero con eso te puede ayudar. Eso sí, yo te respondo. Eso te puede ayudar para saber dónde estás. Realmente medir. ¿Dónde siempre vamos a estar? No, no es cierto, porque este fútbol es un fútbol emergente, es un fútbol que va en crecimiento. Ah, sí va creciendo, porque luego yo te escucho que dices lo contrario, que no va creciendo. Aparentemente va creciendo, hay intención de que siga creciendo, de que lleguen una mejor generación de jugadores. Tenemos un entrenador muy experimentado como el Tata Martino. Se espera que esa selección logre dar pasos hacia el frente. Ahora, en CONCACAF no los va a dar. ¿Cómo los puede dar en CONCACAF cuando es una confederación muy atrasada, muy pobre, muy mediocre? ¿Cómo los puede dar en términos futbolísticos, competitivos? Aparte, el torneo realmente que se está jugando, ni siquiera te da la oportunidad de configurar tu equipo titular. Claro, no hay. Con la ausencia de los europeos. Entonces, sigue siendo un interrogante. Ya es otra polémica. Ahora, lo que sería muy atractivo es que México dominara a plenitud un sistema, independientemente de quién juegue. Y que sea parejo, o sea, que tenga una regularidad. El problema también que hemos vivido. Con el Tata la tiene. Son los altibajos. Bueno, tiene diez partidos. Con el Tata. Bueno, pero ves una regularidad. Sí, pero. Ves un sistema, ves una idea o no. ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Ha jugado con sudamericanos? ¿En qué nivel, por favor? ¿Ha jugado con dos sudamericanos? ¿Y cómo le fue? Con cuatro, David. No vengas a mentir como a Chivas, por favor. ¿Cómo puedes tomar como parámetro la victoria contra Cuba? Ok, ¿no? El comportamiento contra Martínica, que sinceramente yo creo que queda de ver. De acuerdo al nivel del rival. Lo que yo digo, Rafa, es que hay. Son tres, dos. Es una situación tan compleja que requiere de otras tantas cosas que solo estar buscando un partido contra Argentina. No, yo estoy dando. Dieciocho veces, catorce derrotas. No, es parte. Tanto partido, pero es parte, es parte de la necesidad que tiene el fútbol mexicano, tener un mayor fogueo, tener mejores rivales, es parte de su avance. Yo estoy de acuerdo contigo, no es todo, no es lo único que le falta al fútbol mexicano, Héctor. Le faltan muchísimas cosas, pero uno de los rubros que siempre hemos reclamado es que trate de jugar, en lugar de esos partidos moleros en Estados Unidos, trate de jugar partidos que le den un mayor provecho en lo futbolístico. Mira, David, evidentemente que si tú dices al mundo del fútbol, a ver, califiquen, México, Brasil, ¿quién les parece mejor? El mundo te va a decir, ni compares, ¿verdad? Pues Brasil es el máximo campeón de Copas del Mundo. México le ha ganado a Brasil la final de las confederaciones del 99, ¿no? Sí. Le ha ganado el Mundial Juvenil de 2005, la final. La final de los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, la final le ha ganado. Además que ellos hicieron cinco veces campeones del mundo. Sí, ya sé, pero esos torneos seguramente a Brasil le dolieron más que nunca, ¿eh? Porque nunca había sido campeón olímpico hasta los Juegos Olímpicos. Brasil a México siempre lo ve con respeto. Claro. O sea, es un fútbol que se le acomoda a México. Que se le accede a los brasileños, es la verdad. Siendo mejor en los Juegos. Lo que en algún momento se tuvo y que empezaba medianamente a capitalizarse, que fue Libertadores con participación de equipos mexicanos y Copa América con la participación de las... Sí, ahorita estamos lejos de eso, ¿no, Rafa? Lamentablemente eso ya no será... Pero, Rafa, hace un año... ¿Quién más competencia? Tú hablas que México, que Brasil ve a México con respeto. Sí. Hace un año, por estas fechas, México jugaba con Suecia y el siguiente partido era contra Brasil. Ese día yo no vi que Brasil le tuvo respeto a México. Brasil es cascarioso. No, no, a ver, espérame, cuando Brasil jugó local en su Mundial, con gran actuación... Ochoa volando por todas. Ochoa volando por todas. Lo que me digas. Ochoa volando por todas. ¿Qué quedan? Los resultados. No está bien. ¿Qué quedan los resultados? Pero a lo que yo voy es que estamos... Yo creo que el fútbol mexicano sigue todavía... Alemania fue campeón del mundo y cuando suelta falló Argentina. Sí, la peor selección alemana. ¿Hablas de la Alemania campeona? Cuando fue campeón. Decidimos de victorias honrosas. Sí, de acuerdo. Bueno, ni siquiera eso, porque en momentos culminantes, Álvaro... O de empates heroicos. Pero, a ver, Álvaro Morales... Siempre ha quedado... Pero jugando... A ver, yo te pregunto. El otro día México jugó más o menos de regular a mal contra Martinica y terminó el juego 3 por 2. Si México tiene una actuación así ante Argentina, Uruguayo-Brasil... ¿Gana el partido? Te pueden golear, incluso. Te pueden golear. No, no, no. No lo puedes ganar. Fue un día contra Chile desastroso. Terrible, terrible. En la Copa América. Terrible. David, tú sabes, perfecto, que México, teniendo enfrente a Argentina, teniendo a Brasil... Mejora, mejora. No va a jugar como jugó contra Martinica. De acuerdo. De acuerdo. O sea, las exigencias del partido... Pero se explica, se lo ha enseñado a Morales, que cambia la mentalidad del futbolista mexicano. Que cambia la mentalidad. Que lo tienen que cambiar ellos, David. Eso es fundamental. Ellos tienen que cambiarlo. Yo voy a salir al campo y voy a jugar contra Messi, voy a jugar contra Dybala, voy a jugar contra el Kun Agüero, contra Lautaro Martínez. Es muy diferente jugar contra la sección de Martinica. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en Mundiales contra Argentina y nos vieron la cara? No, no, ninguno se le ha ganado. ¿Nos vieron la cara? A ver, yo... Argentina y Brasil en Mundiales no se le ha ganado. A ver, esa primera persona, yo creo que... Sudáfrica ha ayudado... La selección, sí, y en la selección de la Volpe le hizo un muy buen partido y merecía ganarle. Ah, vivimos de derrotas heroicas. Le hizo un buen partido. ¿Y ganamos, David? ¿Le hizo un gran partido? ¿Y ganamos? No, pero no merecía ganar. No lo sé. No, le hizo un buen partido. ¿Y qué pasó con el Vasco? Porque lo anuló. No, el Vasco... En su funcionamiento. Sí, perdón. ¿Le anuló? Pero fue mejor Argentina. Bueno, y un año antes... O sea, México fue el partido. Un año antes le jugó muy bien en la Copa Confederaciones y también ganó Argentina, ¿te acuerdas? Sí. Le jugó muy bien en la Copa Confederaciones. Sí, de acuerdo. Mereció ganarle. Vamos a la pausa. Ese día jugó mejor. Sigamos. Regresamos.